Dijo, este será mi año y el segundo torneo me lo llevo yo Palabras del enmascarado de negro, el número uno de la tabla de posiciones de 100% lucha Llega directamente desde Costa Rica, el gigantesco La Masa La masa, la masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te despedaza La masa, la masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te acogota y despedaza La masa, la masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra Como siempre ingresa y como si fuese un rito, una ceremonia Se enfrenta a la vitrina blindada y levanta su dedo índice para marcar que es el número uno Observa de manera amenazadora a nuestros productores, cuidado señor Ahí está subiendo el cuadrilátero La Masa Nacido en San José de Costa Rica, dos metros, un centímetro, 130 kilos Un ataque favorito, el mandoble descendente Y voy a presentar al rival de La Masa en esta fecha cambiada Viene de participar y de ganar en la Restring Machine gracias a su compañero Estamos hablando del hombre que sabe dónde tocar para calambrar a su rival Del que viene acompañado por las seductoras enfermeras Del que fue expulsado de todos los hospitales por mala praxis Señoras y señores, con ustedes el regreso más impactante de los últimos tiempos en 100% lucha El doctor Calambre Arturo Marta dice el doctor Calambre Arturo, Arturo, viene y te recaduro Las enfermeras de la noche Ahí están ellas Y aparece Arturo Marta dice el doctor Calambre en la mano, esgrimiéndolo como si fuera un arma. El doctor Calambre, avanzando por el ringside. Ahí está Calambre, sus enfermeras, y este es el rival que quiere vencer a la masa. Por Peñó, metro noventa y dos, ciento nueve kilogramos. Favorito, la sofocación. Un plano de las enfermeras. Y en el centro del cuadrilátero, el profesor con nadie se esperando. Al doctor Calambre, la masa ya está preparado, la masa está arriba, es el número uno y quiere mantener su lugar. Se está haciendo señas con una de las chicas, cuidado masa. Las chicas lo están llamando masa. Vamos a ver si se comporta como caballero la masa, cuidado señor. Señor, está abandonando el ring, con nadie se atención con las cuentas, cuidado, lo llaman a la masa. Y este es un juego que no nos gusta, estamos sospechando de este movimiento. Cuidado masa, cuidado señor, ¿qué está haciendo Calambre? No señor, no señor, cuidado señores, no de esta manera, no de esta manera, golpe a la espalda, empieza con una cadena y empieza a amar la lucha, comienza castigando al doctor Calambre, caen las trampas de la enfermera, la masa. la debilidad sexual de la masa, y Calambre y sus chicas, golpeándolo duramente al de Costa Rica. Increíble salida del doctor Calambre, sigan la escena, ha caído la masa, se viene Calambre, lona, lona para la masa, ya no sabe con qué pegar, busca elementos señores, ahí está la masa dolido, ahí está el Calambre victorioso. Terrible salida de Calambre, sigan la escena, sorprendido la masa, estupor en el estadio, estupor en el estadio. Sofocación, ahí está el doctor Calambre aplicando, pero tiene fuerza la masa, lo saque, qué patada, le meten la garganta. Terrible reacción a la masa, buscando vaso y vesícula de Calambre, Arturo Marvalis, este personaje negativo de la medicina, quiso sorprender, sin embargo, ahora sufre su pecado de tentación. La masa lo lleva hacia un rincón, ahora sí, le aplica un golpe en el medio de la cabeza, la masa lo baja, la masa está dolorido y castiga, le duele, se acuerda del golpe y castiga con todo. Está buscando altura para Calambre, ahí va Don Arturo Marvalis, terrible castigo, pareció estallar el plano bajo de Calambre, irritado la masa, no perdona la masa. Ahora sí, un topetazo le mete el hombro, ahí está la masa dominando, haciéndole señas a la enfermera, no se deje engañar masa, antes que a John la trampa, no lo haga dos veces. Aquí tienen, terrible golpe a los pulmones, busca el deterioro del albiolo, sin embargo, sigue, débil, débil, débil la masa, lo toman, observen. Tomando, tomando la pierna, ahí está, aplicando esos dedos, aplicando esos golpes, sabiendo dónde está cada uno de los nervios que inervan los músculos, ahí está el doctor Calambre haciendo de la suya. Es durísima la lucha para la masa, Calambre quiere bajar al puntero, un momento dramático del match, ahí está, seducido la masa, Calambre que actúa sobre los músculos del de Costa Rica, no está bien el gigante, aquí viene la conversión colesterolica, la conversión colesterolica. Lo toma de la mandíbula, lo pone de rodillas, ahí está la masa, ahí está Calambre, cuidado, cuidado, la masa puede sacarlo, la masa puede sacarlo y lo logra, qué golpes tremendos está sacando ahora el doctor. Está buscando la destrucción de clavícula, ha caído el doctor Calambre, no pudo transformar el colesterol bueno en malo y buscar el estallido de corazón, ahí lo tiene la masa, no está bien Calambre. Una quebradora de la masa, hace mella en la espalda de Calambre que cae dolorido, se va con todo otra vez más, ahí lo encuentra, en el centro del cuadrilátero y termina en un rincón castigadora. Golpes a la zona abdominal, se va arriba la masa, se va arriba y cae, doble golpe y cae sentado, está mal, está mal Calambre, está mal, estamos observando que ya no tiene aire, se acercan las enfermeras y la masa quiere exterminar los mandos. quiere buscar el estallido de externón, le están buscando darle oxígeno, ya no engañan a la masa, va a buscar trabajar sobre el tobillo. Cuidado que toca cuerda, señor Cornadi, sigue de cerca la maniobra, haciendo una palanca a la masa como nunca antes lo vimos. Terrible, terrible, no hay aire en Mardaliz, vamos a ver si el doctor Calambre guarda una última teta, una última toma, la masa que insiste, trabaja el vaso y a la vesícula, lo levanta, lo tiene, qué momento, Agusni. Dominando toda la lucha, castiga y va el mandoble que lo deja desmayado con ese golpe tremendo, ese golpe característico de la masa, levanta su índice, dice que es el número uno, pide y arenga a la tribuna para que quiten la masa, la masa, la masa y el médico tiene que entrar a atenderlo. Médico, no simpatizan los galenos, sin embargo, hay un juramento hipocrático y el doctor tiene que atenderlo, Calambre no se deja atender, Calambre no se deja atender por el doctor Kaplan y se retira, no quiere que el médico lo atienda, no quiere que la medicina tradicional sea practicada en su cuerpo, Osvaldo. Terrible descendente bajo la masa, se conocía poco de los atributos sexuales, de la seducción, del encanto por las mujeres de la masa, hoy afloró como un pecado y ese pecado casi le costó la derrota ante el pillo de Calambre. Contento porque le estreché la mano a la masa y me saludó finalmente, se va a la masa, se va a Calambre, victoria del número uno del campeonato, ¿qué pasó? Perdón, cuidado ahí, ¿qué pasó? acaban de romper, acaban de romper la mesa, la masa se está llevando a una de las enfermeras, quedó mal el doctor Calambre, ahí están destruyendo la mesa del jurado, ahí la masa levantó a Calambre y lo clavó en la mesa de la máxima autoridad, del ancho Rubén Peuchele. ¡Gracias!